¿Cómo está la delegación más perredista de la ciudad? ¿Cómo está la delegación de hombres y mujeres más trabajadores de la ciudad? ¿Por qué son los más trabajadores? Les voy a decir. Ustedes saben bien lo que significa chambear en los mercados. Esta delegación tiene más de 40 mercados. Un saludo a todas y a todos los que trabajan en nuestros mercados. Muchas gracias a todas y a todos ustedes el día de hoy por esta gran oportunidad. Quiero darles las gracias a cada una y cada uno de ustedes por esta cálida recepción. Quiero agradecer, por supuesto, a todos estos liderazgos que están aquí, que han sido un equipo de hombres y mujeres ganadores. Me refiero a Israel, a Elena, a mi amigo Ballesteros. A todas estas personas y es inevitable mandarle un saludo a un entrañable amigo con el que he ganado muchas batallas. Escuchen lo que he dicho, no solo hemos dado batallas, hemos ganado muchas batallas. Me refiero a Julio César Moreno. Desde aquí, un aplauso para Julio César Moreno con todo nuestro cariño. Julio, 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 Julio. Y también quiero agradecer, por supuesto, la presencia de mi presidente nacional, de Manuel Granada, que está aquí con nosotros el día de hoy. Lulú, nuestra líder de muchos años que nos acompaña el día de hoy. Y quiero darle un reconocimiento y un agradecimiento a Luis Gerardo Flores, que es nuestro intérprete de señas que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. sobre todo porque los conozco y porque sé que ustedes son gente trabajadora. Son gente que de manera incansable nos han ayudado a alcanzar nuestros objetivos. No solo los del PRD, porque acuérdense que hoy vamos en una coalición. El PRD, contra todo pronóstico, ¿se acuerdan que muchos anduvieron trabajando para desaparecer al PRD? ¿Verdad que se acuerdan? Bueno, pues yo te los dije hace tiempo cuando los vine a ver, les dije que se iban a quedar con las ganas y se quedaron con las ganas. Aquí está el PRD, más vivo que nunca. Y ahora nos reinventamos y somos una coalición con el PAN, con Movimiento Ciudadano. Y no tengan duda, esa coalición va a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya, la jefatura de gobierno con Alejandra Barrales y vamos a volver a ganar la delegación Venustiano Carranza. ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Más ganas! Les voy a decir además por qué vamos a volver a ganar. Vamos a volver a ganar porque ustedes nos van a ayudar a trabajar. Y por eso es muy importante el día de hoy y por eso vengo a verlos. Vengo a pedirles el apoyo. Necesito que me ayuden a hablar con toda la gente de esta delegación y más allá de esta delegación. Porque sé que muchos de ustedes tienen amigas, amigos, familiares en otras delegaciones y los necesitamos a todos. Necesito que tengan muy claro que estos casi 90 días de campaña necesitamos trabajar muy fuerte para decirle a la gente de qué se va a tratar la elección del primero de julio. Es muy importante que me ayuden a decirle a la gente que no se hagan bola. Aquí en la Ciudad de México está muy claro de qué se va a tratar. Ni nos entretenemos hablando del PRI porque el PRI ya se va del país y el PRI ya se va de la ciudad. Al PRI le decimos ¡FUERA! ¡FUERA el PRI! ¡FUERA el PRI! Por eso no hay que perder tiempo con ellos. Hay que aprovechar y a todos los amigos PRIistas. Porque una cosa son los liderazgos PRIistas, que esos ya no hay manera de ayudarlos. Esos ya se echaron a perder hace mucho tiempo. Pero otra cosa son los simpatizantes. A esos hay que decirles que no desperdicien su voto. Que no pierdan el tiempo. Y hay que decirles que la elección del primero de julio va a estar entre dos proyectos. Un proyecto que ustedes ya conocen, que es el proyecto viejo, que invita a que vayamos hacia atrás, que vayamos al pasado, y que le promete a la gente que con una sola persona vamos a cambiar y a resolver los problemas de este país. Eso no va a pasar. El presidencialismo en este país ya está agotado. Ya demostró que no funciona y eso no va a resolver los problemas de la gente. Por eso el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano le dimos vida a otro proyecto, a una forma diferente de hacer política y que hoy estamos en el frente. Porque los problemas del país necesitan de la fuerza y del tamaño de muchos para poderlos resolver. Por eso hay que platicárselo a la gente. Y también es muy importante que me ayuden a decirle a la gente cuando nos pregunten, cuando vayamos por las calles, ¿por qué quieren los del frente ganar la presidencia y ganar la jefatura de gobierno? Claro que queremos ganar la presidencia para cambiar el rumbo del país. Pero quiero que me ayuden a decirle a la gente, ¿por qué Alejandra Barrales quiere y va a ganar la jefatura de gobierno? Porque vamos a ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ser la jefa de todas las ciudades. Ustedes saben, ustedes saben, vamos a ganar, claro que vamos a ganar. Ustedes saben que para que esta ciudad sea la jefa de todas las ciudades, necesitamos antes que nada recuperar lo más importante que hoy está reclamando la gente. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestras calles. La gente necesita regresar a caminar sin miedo en las calles de la ciudad. No podemos tolerar y no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar vivir con miedo en esta ciudad. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras calles para nuestros niños y para nuestros jóvenes. ¿Verdad que lo vamos a lograr? Vamos a volver a ser la ciudad más segura de este país. Claro que sí se puede. Y les quiero decir, les quiero decir cómo lo vamos a hacer. En próximos días voy a presentar con todo detalle la propuesta para recuperar la seguridad en nuestra ciudad. Pero mientras tanto les quiero decir algo que nos va a ayudar a recuperar esa seguridad, pero desde el fondo, hacer verdaderos cambios. Este pasado sábado tuve oportunidad de reunirme con más de 20 mil mujeres de la ciudad y pude platicar con esas 20 mil mujeres y les dije lo que les prometí en pre-campaña. Acuérdense que yo me comprometí que cuando me convierta en jefa de gobierno voy a trabajar mucho más que nadie por las mujeres de esta ciudad. porque son las que más lo necesitan. y quiero decirles muchas gracias quiero decirles ¡Este apoyo sí se va a ver! ¡Este apoyo sí se va a ver! Ya verán que ese apoyo sí se va a ver. ¡Este apoyo sí se va a ver! ¡Este apoyo sí se va a ver! ¡Este apoyo sí se va a ver! Bueno, les quiero decir, porque luego nos andan reclamando algunos compañeros hombres que dicen que eso quiere decir que no voy a apoyar a los hombres. Acuérdense, está probado que cuando uno apoya a las mujeres cuando a las mujeres les va bien les va bien a las familias porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos se convierte en alimento en medicina, en educación ¿verdad que es cierto? ¡Sí! Bueno, por eso este pasado sábado anuncié toda la política pública en favor de las mujeres un plan general de acción para mujeres necesito que me ayuden a platicarle a la gente qué significa ese plan de acción es muy importante que le digan a la gente que no es sólo un programa social no es sólo un programa de ayuda porque también necesito que le digan a la gente que algunos andan descalificando esta propuesta los de Morena concretamente están muy enojados por la propuesta y dicen que es una ocurrencia ustedes deben de recordar y le deben de recordar a la gente que Alejandra Barrales no sólo se preparó para ganar esta elección Alejandra Barrales se ha preparado para ser el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad y así lo vamos a demostrar acuérdense pensando justamente muchas gracias pensando justamente cómo ayudar pensando justamente cómo ayudar y cómo servirle mejor a la gente de esta ciudad hace muchos años que trabajé duro para convertirme en abogada y convertirme en maestra en administración pública y saber hacer las políticas públicas que necesita este gobierno por eso no es una ocurrencia este programa y por eso necesito que me ayuden a defenderlo ¿de qué va a constar este plan de acción para las mujeres? primero vamos a hacer una vez que llegue a la jefatura de gobierno con su apoyo vamos a hacer la red de estancias infantiles más grande que nunca antes hayamos tenido en este país vamos a tener estancias infantiles por toda la ciudad porque eso es lo que necesita la gente de esta ciudad ¿verdad que sí? bueno y también les pude informar que cuando llegue al gobierno de esta ciudad a partir de que yo llegue también todas las empresas de esta ciudad que tengan más de 20 empleados van a estar obligadas a destinar un espacio para construir una estancia infantil les vamos a ayudar desde el gobierno pero las empresas lo tienen que hacer les vamos a dar incentivos fiscales les vamos a dar apoyo pero van a tener que ayudarnos se imaginan se imaginan ustedes que el día que van a trabajar imagínense que esto ya está hecho y mañana van a trabajar y se llevan a sus hijos a donde trabajan en lo que trabajen imagínense en la oficina en el mercado donde trabajen ya sean secretarias jefas o las que limpian o todo el trabajo que hacemos a veces las mujeres imagínense la tranquilidad de llegar con nuestros hijos de dejarlos ahí al lado y a la salida recogerlos ¿verdad que si cambia la cosa? claro que cambia la cosa bueno pues eso anunciamos ¿qué más vamos a hacer para apoyar a los niños y a los jóvenes en manos de las mujeres? anuncié la escuela para padres de familia porque uno puede prepararse para muchas cosas pero no siempre nos preparamos para ser buenos padres hay que saber qué significa si los regañamos si los dejamos dormir solos si no qué pasa si le grito es muy importante aprender a educar a nuestros hijos por eso anunciamos la escuela de padres de familia y qué viene de la mano con este programa ahí viene la otra parte porque también hay obligaciones anunciamos la red de trabajadoras sociales también más grande de esta ciudad ¿qué van a hacer las trabajadoras sociales? van a ir a visitar las casas de esta ciudad y van a verificar que en esta ciudad todos los niños vayan a la escuela y todos los niños estén bien cuidados porque en mis recorridos me he encontrado a niños de 8 o 9 años y es de verdad preocupante cuando platico con sus papás oiga le digo primero al niño oye vas a la escuela y para sorpresa me dice el niño de 9 años que no va a la escuela le pregunto a los papás ¿por qué este niño no va a la escuela? y los papás me dicen a veces la mamá o a veces el papá es que no encuentro el acta de nacimiento es que perdí su boleta del año anterior eso también se los quiero avisar en esta ciudad cuando yo sea jefa de gobierno no va a haber padres irresponsables sin castigo el que se convierta en papá el que se convierta en mamá va a tener obligaciones con los hijos de esta ciudad porque es la única forma como vamos a combatir adicciones y delincuencia y les digo de una vez sobre todo para aquellos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos que bueno tengan muchos hijos tengan todos los que quieran nada más que hay una cosa a partir de que sea jefa de gobierno están obligados a mantener a sus hijos porque si no los vamos a sancionar eso es muy importante que lo sepan y les quiero platicar la acción el programa dentro de todo este plan general que está haciendo enojar a los de Morena porque ya salieron a dar conferencias de prensa para decir que no se va a poder anuncié este pasado sábado que a esta ciudad en donde tenemos casi un millón de hogares encabezados por mujeres jefas de familia que no quiere decir que sean madres solteras quiere decir que aunque haya marido al lado las mujeres son las que llevamos el dinero al hogar el marido puede estar enfermo o el marido puede no tener empleo un millón de hogares que vamos a hacer cuando sea jefa de gobierno vamos a ayudar a ese millón de mujeres dándoles dos mil quinientos pesos mensuales para que puedan sacar adelante a la familia necesito necesito que me ayuden a defender este programa ya salieron a decir ya salieron a decir que no es cierto que lo podemos hacer que no va a alcanzar el dinero necesito que me ayuden a recordarles a eso claro que se va a poder si es cierto si es cierto que es una cantidad de dinero importante pero les quiero decir que esto no es una ocurrencia está probado porque en países de primer mundo en ciudades de primer mundo donde no hay delincuencia está muy claro que es preferible invertirle a los niños a los jóvenes a las familias en lugar de andarle invirtiendo al combate al narcotráfico a las adicciones a crecer reclusorios por eso si vamos a poder hacerlo y necesito que les recuerden que les refresquen la memoria a esos que van a andar diciendo que no se puede lo mismo nos dijeron del programa de adultos mayores se acuerdan que por ahí se lo anda adjudicando una sola persona ayúdenme a recordarles que este programa que le cambió la vida a los adultos mayores este programa que decían que iba a llevar a la quiebra a las finanzas de la ciudad ese programa lo hizo el PRD y vamos a cambiarle la vida a este millón de hogares en esta ciudad quiero decirles quiero decirles amigas y amigos para concluir esta primera entrevista este primer encuentro que estamos teniendo porque van a venir muchos más vamos a andar recorriendo calles nos vamos a seguir viendo porque son casi 90 días los que tenemos para que la gente conozca nuestro proyecto y les quiero decir que es importante que me ayuden a platicarle a la gente porque es un hecho que la competencia va a estar entre dos mujeres ustedes ya saben la candidata de Morena y su servidora como representante del frente les quiero decir yo sé yo sé que ustedes yo sé que ustedes no tienen duda quién le conviene a esta ciudad pero es muy importante que aquella gente que todavía no ha decidido su voto que déjenme decirles que son muchos son muchos los que todavía no deciden su voto necesitamos que me ayuden a platicar con ellos cuando la gente les pregunte qué diferencia hay si las dos son mujeres para llegar a la jefatura de gobierno no